MISIÓN SECRETA MISIÓN SECRETA Nuevamente al estadio, vamos todos cantando Mi Bucaramanga, es mi equipo del alma Nuevamente al estadio, vamos todos cantando Con la hinchada en la tribuna, apoyando el amarillo Nos llenamos de emoción, cuando llega el gol Y lo canto con el alma, porque es mi Bucaramanga Es mi equipo Leopardo, al que le estoy cantando Mi Bucaramanga, es mi equipo del alma Nuevamente al estadio, vamos todos cantando MISIÓN SECRETA Bueno mano, ahora si nos contagiamos de la fiebre amarilla Vamos todos a cantar bien fuerte este coro que dice Leopardo soy, y con mi Bucaramanga yo voy Leopardo soy, y con mi Bucaramanga yo voy Leopardo soy, y con mi Bucaramanga yo voy Leopardo soy, y con mi Bucaramanga MISIÓN SECRETA MISIÓN SECRETA MISIÓN SECRETA El Pionma, el negro González, el pirata Ferrer, Jorge Ramóa, Kiko Barrios Y el goleador Montanini Leopardo soy Leopardo soy Bucaramanga, mi Bucaramanga Mi equipo del alma Bucaramanga, nuevamente al estadio Bucaramanga, vamos todos cantando Mi Bucaramanga, es mi equipo del alma Bucaramanga, nuevamente al estadio Bucaramanga, vamos todos cantando